La mesa vibradora con la que cuenta el Instituto de Ingeniería de la UNAM permite estudiar la respuesta dinámica de elementos y sistemas estructurales. Además, sirve para hacer la demostración de validez de conceptos estructurales, el desarrollo y validación de modelos analíticos, así como la evaluación y validación del comportamiento de equipo mecánico, eléctrico, electrónico y de comunicaciones ante sismos.